Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Curso Gratis de Bombón y algo más. Pues retomando, después de un largo tiempo de receso, vamos a seguir con nuestros tutoriales, pero ahora vamos a dedicarlo para Día del Niño y para Día de las Madres. Vamos a ir intercalándoles videos y vamos a empezar con uno muy sencillo, pero la verdad es que a mí me gustó mucho y me pareció apropiado para los niños y niñas, porque les voy a enseñar la opción para niño y niña, de un osito con un arco iris. Y después vamos a tratar de armar, como siempre, un arreglo con estas figuras. Así que vamos a repasar los materiales que vamos a ocupar y serían dos bombones jumbo, en este caso o de preferencia que sean blancos, redondos, un bombón mediano, color blanco, una florecita de bombón, esta digamos que es opcional porque pueden poner ustedes una gomita o lo que quieran de decoración, royal icing de colores. Vamos a ocupar esta grajea que a mí me gusta usar para sellar, pero no necesariamente puede ser esta, también pueden ocupar azúcar glas en polvo porque es para sellar los cortes que haga yo en el bombón. Agua purificada, palo para brocheta, plumón vegetal negro, pincel con pintura vegetal en polvo color rosa y tijeras para nuestros bombones, ya saben tijeras de punta larga que únicamente se ocupan para eso. Y bueno, vamos a iniciar con la elaboración de nuestro osito. Entonces vamos a empezar por, en este caso les voy a dar dos opciones. Yo lo voy a ocupar completo, pero van a ver que si quisieran lo podemos cortar por mitad y de un bombón sacar dos ositos. En este caso les digo yo lo voy a ocupar completo, pero ya ustedes, es opcional, ustedes deciden cómo. Entonces para mi arcoiris yo voy a ocupar este bombón, siempre les comento que el bombón tiene una parte redondeada y una parte plana, así que esa parte plana yo voy a hacer un corte, digamos lo más parejo posible a todo el bombón. Lo voy a sellar esa parte que corté y ahora lo voy a cortar. También lo podría yo ocupar entero, porque este va a ir aquí abajo, pero prefiero cortarlo por mitad y entonces sacar dos piezas. Aquí no es necesario sellar, porque voy a decorar en esa parte con el royal icing. Entonces voy a ocupar uno de ellos, el otro lo voy a dejar acá guardado, lo voy a ocupar después. Y en este caso, este bombón también lo podríamos ocupar como les he enseñado a hacer los ositos, en el caso de la osita que les enseñó a hacer Noeli, lo cortábamos por mitad y luego esa pieza por mitad y ahí sacábamos las orejas. Aquí en lugar de cortar por mitad, a lo largo para sacar dos, únicamente este bombón lo voy a cortar por mitad y las orejitas me van a quedar, digamos en este caso, de una sola pieza y gruesas. Pero lo quiero hacer así, estas van a ir acá arriba y esta pieza va a ir acá abajo. Así que voy a armar esta brocheta con mi palo para brocheta y cada pieza la voy a ir pegando con pegamento blanco o royal icing blanco. Ahora las orejitas, lo que voy a hacer es donde está el corte, voy a doblar para que tomen un poco la forma curva y se puedan amoldar mejor a la cabecita para colocarlas en la parte de arriba. Yo le voy a poner pegamento en toda el corte, en toda la parte pegajosa y lo voy a colocar aquí. Igual hago con la otra. Bueno, una vez que ya está armado nuestro osito, vamos a empezar a decorarlo y lo primero que vamos a hacer va a ser ponerle con nuestro color café. En este caso es un tono café, pero bajito, digamos. Ya ustedes deciden el color. Les comento que este royal icing, les voy a dejar aquí el enlace incluso en la caja de información. Este royal icing es el royal icing paletuco de mi amiga Sandra Evelyn Luna, que ya nada más hay que ponerle agua y batir y la verdad es que queda precioso, queda con volumen, muy bonito y se seca muy rápido y sabe muy rico. Y este no se quiebra como sucede luego con el royal icing que hacemos con clara de huevo. Entonces, bueno, voy a empezar por poner la silueta de las orejitas y de allí voy a rellenar todo lo que sería la cara. Aquí les recuerdo que tenemos que esperar un tiempo de secado de unos 10 minutos pero mientras voy a empezar a poner los colores del arco iris. Aquí es opcional y solamente voy a poner unos 3 colores o 4 en tonos pastel. Ya esto es al gusto, ¿no? Y aquí en la flor le pongo el centro amarillo y ya una vez que seque un poco vamos a armar la flor. Entonces, bueno, yo ya tengo aquí uno que ya está seco y ahora vamos a poner la siguiente parte que sería poner el relleno de las orejitas en color carne y lo que sería la trompita. Aquí a este le voy a poner otro color y voy a decorar la flor. Bueno, de esta manera tendríamos nuestro osito, digamos, terminado ya nada más para decorar lo que sería su carita y en este caso este lo voy a dejar aquí porque quiero enseñarles la opción que les haría la diferencia entre niño y niña. Así que bueno, voy a ponerle sus chapitas en esta parte y vamos a ponerle con negro, con royal icing negro la nariz y los ojitos y ya las cejas y la boca la vamos a hacer con plumón vegetal. Y de esta manera tendríamos lo que sería el osito. Para la niña únicamente le pondríamos lo que sería la misma cara solo le pondríamos pestañas ya nada más le agregaríamos aquí las pestañas con el plumón igual y se lo vamos a poner de una vez o se lo podemos poner de una vez aquí. Vamos a dejar pendiente la boquita nada más porque ahorita no está seca para ponerla. Ahí le pondríamos las pestañitas y ya entonces pondríamos un moño para distinguirlo del oso y la osita. Ustedes pueden jugar con los colores que más les gusten a sus hijos y de esta manera nos quedaría. Pues es así como quedan nuestros ositos solo recuerden que la osita no tiene la boquita porque no ha secado bien para ponérsela con el plumón y no quise ponérsela con el royal icing porque quedaría muy tosca, quedaría muy gruesa entonces por eso se ve un poquito rara pero quería que vieran cómo se ve con el moñito y pestañas para distinguirlo entre osita y bueno para niño y para niña. Espero que si les gustó por favor nos regalen un like también por favor que lo compartan con sus amigos, con su familia en sus redes sociales y que se suscriban al canal recuerden que no tiene ningún costo y no olviden activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo video. Les recuerdo que tenemos nuestra página en Facebook Madebom aquí en la caja de información les vamos a dejar el enlace y allí podrán encontrar cientos de ideas para poder hacer para el Día del Niño y para el 10 de mayo también y me pueden dejar sus mensajes allí sobre sus dudas de igual manera aquí también en este video déjenos qué es lo que quisieran que hiciéramos qué proyectos les gustaría y bueno pues esperamos que por favor nos acompañen en el siguiente video.